No te desconectes, en breve por Miraflores TV Digital, Sammy con Samantha Zipan, todos los viernes de 6 a 7 de la noche, solo por Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Hola amigos de Sammy, buenas tardes, son 6 en punto de la tarde, 28 de septiembre, un viernes más, un viernes diferente, el último viernes de septiembre, ya estamos entrando a la primavera, espero que no tengamos tanto frío el día de hoy. Y bueno, hoy día continuamos con el programa, tendremos dos invitados, a primero Pascal, que ustedes ya lo deben estar viendo en la pantalla, él nos va a contar por qué ha venido a visitar a Sammy, un programa de mujeres de emprendimiento, pero nos va a contar. Y después tendremos a unas señoras maravillosas, unas señoras de adultas, que han también ganado un premio, ellas son del grupo DAU, de la Municipalidad de Miraflores, que por supuesto es parte de la comunidad ZAP. Amigos, este programa ustedes saben que nosotros tratamos de apoyar a las personas para empoderarse, a las mujeres sobre todo, para empoderarse, a las mujeres de crecimiento, de emprendimientos y de empresas. Pero hoy día tenemos, como les dije hace un momento, a Piero Pascal, y él nos va a contar un poquito por qué ha venido a visitarnos. ¿Cómo estás Piero? Bienvenido. Gracias a ti por aceptar. Piero, cuéntanos, ¿quién eres tú? Ok, no me refiero a Cascual y soy el CEO de Sinfrenos. ¿Qué es Sinfrenos? Sinfrenos es un emprendimiento, es una estafa que brinda nuevas experiencias turísticas a personas con discapacidad física, con autonomía y total seguridad. Les comento amigos, Piero empezó a hacer un proyecto de Sinfrenos, nos conocimos hace ya un poco más de un año, ¿no? Y la verdad que me gustó lo que me contó. Y bueno, gracias a su emprendimiento, a su esfuerzo, ha llegado a hacer este proyecto Sinfrenos. Cuéntanos un poquito más de Sinfrenos. Claro. Básicamente, a ver, en la región, en Latinoamérica, específicamente, somos 5.5 millones de personas con discapacidad en el país. Ok, pero al momento de querer hacer turismo, de conocer nuestro país, no podemos hacerlo, ¿por qué? Porque nos encontramos con falta de información y cuando vamos, encontramos barreras arquitectónicas que impiden al usuario, si ya puedas, recorrerlos libremente. Es así que nace la idea de Sinfrenos. ¿Por qué? Nosotros te brindamos la oportunidad de poder hacer turismo accesible a nivel nacional. Y aparte, ahorita también estamos brindando el servicio de un asistente personal. Es decir, yo soy una persona con quadriplegia, de nacimiento, quiere decir que dependo en cierta forma de alguien. Entonces, lo que yo podría hacer es ingresar a Sinfrenos.b, elegir el paquete turístico, digamos en tumbes, y el sistema me ofrece un servicio de asistencia personal local. Es decir, que una persona me va a estar esperando en tumbes para que me acompañe durante todo el recorrido de días que yo ya pactaba. Ok, amigos. A ver, vamos a ir preguntándole poquito por poquito, porque la verdad que yo estuve conversando con Piero antes de empezar a la cabina, y de verdad que es muy interesante. Este producto que tú has hecho, por supuesto, ha sido por tu necesidad, motivado por tu necesidad, que querías conocer el Perú como cualquiera de nosotros. Exactamente. Pero por las limitantes de tu quadriplegia y, bueno, de nacimiento, lamentablemente, te has adaptado al mundo, ¿cierto? Exactamente. Si me quedo esperando a que el gobierno o otras unidades hagan algo, pues nunca va a pasar. Entonces yo prefiero ser proactivo, trabajar y ir a resolución a una gran comunidad que tiene la misma problemática y que sufre las mismas cosas, al igual que yo, todos los días les cuido. Así es. Piero, este importante es el tema del gobierno. ¿Ustedes en algún momento siempre nos han tocado puertas del gobierno, del Estado, y les han dicho, ayúdennos? Hemos tocado las puertas del CONADIS, sí, pero no hemos tenido respuesta alguna. Qué lástima mía realmente que el Estado, el gobierno en específico, no dé ese tipo de ayudas cuando es un mercado tan grande como dice, pero es un número muy significativo de personas con discapacidad y, lamentablemente, pues, ellos también quieren gozar del mundo, quieren gozar de nuestra cultura, de nuestra infraestructura hotelera, ciudades, destinos, y no lo pueden hacer por la limitante que tienen, ¿no? Bueno, Piero, una consulta. Ok, tocas en la puerta de este entidad, me dices con alguien, ¿verdad? Sí, claro. Que es un salón de orejas como para que pongas en las pilas y no solamente a Piero, sino en general puedan apoyar, porque realmente estas son iniciativas que se deben oír. Ok, te dijeron que no, pero tú dijiste, yo quiero hacerlo. Sí, claro. Así que, Aramón, bueno, yo soy comunicador de profesión. Al inicio simplemente era sin frenos, hacer capítulos, y listo. Una vez que conocí a varias personas, mi prima que está, es de la UNI y sabe bastante el entendimiento de la propuesta de personal más, y desarrollamos ya la propuesta de negocio, el modelo de negocio, y volvimos sin frenos en un entendimiento propiamente dicho. ¿Y a quiénes tocas en la puerta? Empezamos a tocar un montón de puertas, reuniéndonos con agencias de turismo, empezar a convocar personas para validar la propuesta del asistente, y empezar a validarlo con el cliente final, pero con otras personas que también tengan una ocasión de turismo. ¿Y alguien te dijo, ok, yo si apuesto por sus frenos, ¿alguna entidad específica se puede mencionar? Eh, sí, bueno, si lo vamos a traer, mira, flores, los 28 de Telefónica, que actualmente somos incubados por ellos. Ellos nos dan mentorías en todos los temas que necesitemos, y una amplia reflexión para poder seguir implementando nuevas cosas al emprendimiento, porque cada día surgen nuevos problemas y nuevas necesidades. Y mientras tengamos, mientras seamos respaldados por una gran empresa, pues todo sale más rápido. Claro. Amigos, entonces, Piero tocó las puertas del gobierno, le dijeron que no, vino a unas empresas privadas, y para estatales como la municipalidad, y los apoyaron. Ahora, si Piero está trabajando, ¿en qué es que sí? Bueno, quiero llegar al tema y quiero explicarles un poquito mejor a los amigos de Sammy, lo que ustedes hacen, porque esto es interesante, y se va a abrir mucho, mucho trabajo, le digo, mucho, mucho mercado tan grande que puede dar posibilidades de empleo a mucha gente. Entonces, vamos a llegar a eso, amigos, y sobre todo a todas las mujeres de emprendimiento, porque esto conlleva a que hagan nuevos negocios, ¿cierto? Sí, por supuesto. Ok, pero, consulta. Dijimos, ok, vamos a hacer ese freno, y ya está, aquí la municipalidad posicionada. ¿Aquí qué están trabajando específicamente? Hoy también nosotros estamos trabajando en el apoyo de la plataforma. Necesitamos una plataforma donde poder ofrecer todos los paquetes turísticos a nivel nacional y el servicio de la asistencia. Estamos recabando data, validando mucho sobre todo los servicios que estamos componiendo, porque queremos conocer la necesidad real de cada uno de nuestros clientes. Es así que estamos organizando full days, que los hemos llamado will days, desde Arrueda, donde son servicios turísticos especializados, pero realizados por nosotros mismos. Esto nos hace tener un contacto directo con el cliente y conocer su verdadera necesidad. Ok, pero entonces quiere decir que ahorita ustedes lo que están haciendo es trabajando con hoteles, porque realmente ustedes, su primer paso es conseguir proveedores. Este es el primer paso. Ok, entonces ya saben amigos, hoteleros, restauranteros, guías, discotecas, también, bares, todos los de destino, por ejemplo, museos. Entonces ya saben, tocarle la puerta arriba, a ver, nos va a dejar, sin frenos por supuesto, nos va a dejar después sus datos, ¿dónde están posicionados? En estas oficinas, que les cuento que hay un poquito de huya, pero en esta parte ellos están trabajando. Y entonces, ya saben, pónganse las pilas, amigos, hoteleros, guías, restauranteros, discotequeros, en fin, todo este tipo de negocios para darle un soporte a este mercado tan amplio, como dijo Piero, son más de 5 millones. Son más de 5 millones. Mejorarlo y ampliarlo, por supuesto, y llevarlo al éxito, porque eso creo que es la idea de cómo se marca cada negocio. Porque van a tener gente que va a poder ir ya, quizás no asistido con familia, sino pueden ir realmente teniendo las facilidades en estos lugares, pueden ir asistir solos. Ok, eso, pónganse las pilas, ya saben, no solamente en Lima, sino a nivel nacional. Ok, Piero, tú estás haciendo, trabajando eso, que primero, tu primer contacto tienen que ser los proveedores. Tu canal de venta, ¿cómo va a ser? ¿A través de CINFENOS o a través de las agencias de viaje? ¿Cómo va a ser? A través de CINFENOS. Como te digo, todavía está en la plataforma, pero la idea es que ahí se pueda unificar todos los cafés turísticos accesibles a nivel nacional y la información de qué locales son accesibles y el nivel de accesibilidad de cada uno de ellos. O sea, que nuestro cliente tiene desde una plataforma toda la información detallada en lo que es turismo y entretenimiento. Y a la vez, bueno, poder contactarte con un asistente local, en caso lo necesite. Bueno, como te explicaba, si yo quiero irme de Lima a TUM, pues no podría hacerlo sin depender de algún familiar o amigo mío. Sí, eso nos hace aplicar en el corte comercial, por favor. Pero una pregunta que tengo en el aire. ¿Los cines tienen acceso como para ustedes? ¿Facilidades? Sí, aquí en Lima, no sé, hay varias cadenas de cines que sí tienen rampas y baños para silla de arruedas independientes al de dónde y al de dónde. Sí, sí, es un tema que lo conversamos hace un momento. Después del régimen regresamos y si quiero nos va a seguir contando qué cosa es CINFENOS y por qué tenemos que apoyar a CINFENOS. Ya regresamos. No te desconectes. En breve por Miraflores TV Digital. Sammy con Samantha Zipan. Todos los viernes de 6 a 7 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Ok, amigos, regresamos con Sammy. Ya saben, todos los viernes de 6 a 7 a través de Miraflores TV Digital. Seguimos aquí en las instalaciones de Miraflores TV, perdón, de la Municipalidad de Miraflores. Estamos en vivo, así que los ruidos pueden llegar en cualquier momento. Seguimos conversando con Piero. Piero, muy interesante lo que nos estás contando y vamos a hacer un resumen, ¿te parece? Sí, perfecto. Ok, amigos, sin frenos, tocó las puertas al gobierno. El gobierno para variar no nos ayuda mucho. El privado sí. Nos apoyaron acá la empresa, la Telefónica, ¿no? Como incubando, ¿cómo se llama? Open Future Telefónica, ¿verdad? Somos incubados por Rubén Future Telefónica en colaboración con la Comunicidad de Miraflores. Perfecto. Entonces, ellos, ¿qué están haciendo? Ellos están haciendo un proyecto para personas discapacitadas. Para que puedan ellos también gozar de lo que nosotros podemos gozar. De las maravillas de nuestro país. Poder llegar a un restaurant, poder llegar a los destinos. Me estaba comentando que quieran. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero para poder aclarar que el término correcto es personas con discapacidad. Ah, claro. Por la comunidad. No se vayan algunos intereses ofendidos. Ah, ok. Ok, perfecto. Entonces, me estaba comentando que acá la huaca puyana sí lo tiene. Por ejemplo, la huaca puyana es una de las huacas que tiene altos niveles en temas de accesibilidad. Y no solo eso, sus seguidas están capacitados en un lenguaje de señas y pueden tener clientes con, no sé, síndrome de edad o síndrome de acérrea. Es más, tienen una habitación especial para que las personas que no pueden ver puedan conocer todo el recinto mediante el acto. Es increíble. Interesante. Realmente creo que es la huaca, es la única que lo tienen. No sé, ni estoy segura que los museos lo tengan. Pero sería interesante que lo puedan comenzar a condicionar porque todo el mundo quiere ir a distraerse, los niños, ¿eh? Cuántos niños también que a veces no, que son invidentes, ¿no? Entonces quisiera conocer también parte de nuestra cultura. Exacto. Pero, esto que estás haciendo de verdad es muy interesante porque tú hablabas de 5 millones solamente en nuestra región y 80 en la región. ¿Qué cantidad de gente quisiera venir a nuestro país a conocer una de las maravillas como es en Cusco? Y no puede ser porque es súper inaccesible esa ruta, ¿no? Para personas no sillas de ruedas. Ustedes están trabajando en el sentido de que, ok, yo estoy en Cidad de Ruedas, quiero conocer un lugar específico, restaurantes o algún destino específico, hoteles. Como les decía hace un momento, amigos, pónganse las pilas, acá hay un buen nicho de mercado que lo que tienen que hacer es ampliar su local, tienen que acondicionarlo para que este mercado conozca sus productos y servicios. Ok, entonces yo tengo suencia de ruedas, quiero conocer, pero no puedo. Yo voy a buscar a Sinfrenos para que Sinfrenos me asesore a qué lugares ir y poder disfrutar. Pero tengo que ir acompañada, ¿cómo haríamos? Exactamente. Por ejemplo, por mi condición física, yo soy una persona que depende de alguien. Necesito que alguien me acompañe para, no sé, ir a los saludos higiénicos, hacer servicios y algo. Entonces, la propuesta que nosotros damos, aparte de, no sé, incentivar el turismo en términos de servicios, pero lo que nosotros queremos hacer es volver autónomas a todas las personas y cambiar los paradigmas de nuestra sociedad. ¿Cómo logramos esto? Mediante el tema de los asistentes. Cualquier persona desde la plataforma puede llegar a cualquier parte de Perú y viajar solo, porque tiene la seguridad y hay una persona totalmente capacitada en poder atenderlo durante su estadía en el destino que haya elegido. ¿Esa persona capacitada la buscan ustedes, la proyecta ustedes, la capacita, para que yo llegue al destino X y esta persona me reciba, sea mi acompañante y mi ida durante mi estadía? No, eso es exactamente. Finalmente, por inicio, estamos conversando con personas que hayan tenido estudios como técnicos en enfermería o carreras afijas. Por otro lado, si no ha tenido estudios profesionales o técnicos, son personas que tienen, sí, bastante background, experiencias en el cuidado de personas adultas mayores. Gracias. Eso es importante, porque así también uno tiene la seguridad, ¿no?, de poder ir a un lugar y estar con una persona allegada, porque también te va a minorar cosas, que eso es importante y ahorita lo vamos a tocar. Entonces, llegar a este lugar y estar con una persona especialista y que nos pueda ayudar todo el viaje. Exactamente. Tres, cuatro días, la persona va a tocar. Y lo mejor de todo es que tú desde la plataforma puedes elegir a este asistente en base a su puntuación y recomendaciones previas de clientes anteriores. Ah, ok. Entonces, quiere decir que en la plataforma vas a tener una gama de especialistas, ¿no?, o asistentes que yo pueda encontrar diferente, que sea algo amical, porque a veces parece mentira, amigos, uno a veces no pasa la persona, simplemente la ve y le cae muy bien y se siente segura, ¿no? Exactamente. Entonces, si un cliente, una vez que ya eligió su paquete turístico, al momento de elegir asistente puede elegirlos en base a las calificaciones y recomendaciones de clientes previos. Entonces, que eso te da mayor cercanía y conocimiento de cómo hace el trato del asistente, sus afinidades, sus gustos, etc., para que haya algo de empatía y un conexión también. Claro. Además, Piero, estás dando trabajo, estás dando, generando trabajo a gente que quizás en su momento tiene sus horas de trabajo, pero, o sea, sus horarios libres puede utilizarlo o unos días de vacaciones y hace un cachuelito, como decimos los peruanos, ¿no? Claro, y es interesante y también aprende, porque también juntarnos con personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿no? También nos enseña a nosotros. No nos enseña muchas cosas a valorar, quizás otras cosas, ¿no? Sí, sí. Ok, pero, ¿y eso también nos va a permitir abaratar costos? Porque a veces no tenemos el dinerito, entonces tendríamos que ir con familia. Sí, lo normal es que, bueno, muchas estadísticas y, sí, las estadísticas de la Nación Mundial del Turismo dicen que por cada persona de la Nación Mundial, viaja tres personas más que son sus acompañantes. Eso significa triple gasto de pasajes, estadía, limitación, etc. Entonces, con esto se reducen los postos porque tú solamente pagarías tu paquete turístico y, obviamente, el servicio de asistencia. Sin embargo, no se centrará cuando te gastarías en global. Además, yo pienso que no solamente es el tema económico, amigos, sino también es un tema de uno mismo, de sentirse un poco libre. Exacto, de poder a la gente sentirse un poco libre y decir, wow, voy a viajar porque... Así se acerca. Exacto. Es decir, voy a viajar solo, voy a ver, voy a aprender, porque eso también nos va a ayudar a ustedes a ser un poco independientes. Sí, la verdad, lo que queremos hacer es que cada persona con la universidad viva autónomamente, en forma de decisiones, actos, etc. Si bien es cierto, dependemos, sí, físicamente de alguien, pero eso no significa que no seamos autónomos en las vidas. Claro. Entonces, eso es lo que queremos hacer, empoderar a todas las personas y demostrar que el turismo es accesible para todos. Claro, y además también empoderar a los niños, porque también hay muchos niños con este problema de ustedes, como tú, ¿no? Entonces, los papás tenemos que ayudar a esos niños en poder llegar a ser libres, de alguna manera llamarlo, para el futuro, porque a los papás no les vamos a durar toda la vida. Sí, es cierto, tengo, bueno, por tema de cercanía y afinidad, varios amigos que tienen, por ejemplo, discapacidad mucho más leve que la mía, que tranquilamente podrían tomar transporte público, sin embargo, si los padres los sobreprotegen tanto, que los niños, principalmente, a todos ellos, y sienten miedo de salir a la calle solos, etc. En cambio, yo creo que soy un poco más, bueno, no puedo por eso, por mí mismo, bueno, sin embargo, con la silla, con el atador, siempre he hecho mi vida independiente, porque mi mamá, mi familia, me ha dado, bueno, completamente, o sea, completa seguridad, no es que me he tratado como un mal y pobrecito, sino me he tratado como que uno mal, un montón. La delicia es importantísima, la verdad, amigo. Claro, como papás también hay que entenderlo, ¿no? Siempre estamos conteniéndolos, sino que papás quiere que al hijo le pase algo a nadie, ¿no? Pero también hay que aprender a apoderarlos y a que los chicos sean fuertes, porque la vida es dura. Sí, a final, nuestros padres no van a estar toda la vida con nosotros. Así es. Pero, cuéntame, ¿qué esperan ahorita lo que falta del año realmente para poder continuar con ese proyecto? Y a darle marcha, porque ahorita ustedes tienen, si me decía bien, si recién tienen dos ciudades, ¿ya mapeadas? Sí, tenemos mapeado Ica y lo que es parte de Huancayo. Sí, tenemos en cada kilómetro de Huancayo y, bueno, ya hemos actualizado Fuldex, donde hemos validado la idea, hemos conocido realmente la necesidad de cada cliente y nos ha ido genial. La idea es seguir contactándonos para poder filtrar más paqueles turísticos accesibles para poder ponerlos en la plataforma y todo ello. Claro, entonces ya saben, amigos hoteleros, lo que tienen que hacer es buscar sin frenos, hoteles, restaurantes, para que ellos comiencen a hacer su base de datos y comiencen a saber dónde pueden llegar. Vámonos a un pequeño puerto comercial y regresamos con Piero para que nos digan dónde los podemos ubicar a ellos. No te desconectes. En breve, por Miraflores TV Digital. Sammy, con Samantha Zipan. Todos los viernes de 6 a 7 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Bien, amigos, regresamos con Sammy. Ya saben, no se olviden, día viernes, 6 a 7 de la noche, todos los viernes, a través de Miraflores TV Digital. Piero, cuéntame. ¿Cómo va la proyección de lo que va de este año? ¿Qué es lo que quieren hacer? Sí, claro. Bueno, básicamente nuestro objetivo a mediano plazo viene a ser el tema de los panamericanos, para panamericanos, que ese próximo año van a venir diversos grupos de deportistas a nivel internacional a competir acá. Así que es un gran mercado que está viniendo al Perú. Así que estamos trabajando ahorita para preparar todas las rutas turísticas, información, y todos los servicios que podamos ofrecerles para que tengan una experiencia genial en el Perú. Porque sé que lo que quieren venir, aparte de concursar y ganar en sus deportes, van a querer divertirse, como todos en la vida. Así que Sinfrenos va a estar preparándose y espera estar listos para recibirlos y pasarla genial. Así que ya saben, amigos, tienen que ponerse las pilas ya el próximo año, ya es ahorita. Así que pesadrones, guías, discotecas, bares, donde todos queremos ir a divertirnos. Atractivos turísticos, todo. Exacto, lugares turísticos, museos. Sí. Nuestro país es tan rico, lo único que tenemos que ponernos es tener visión a poder captar un nuevo mercado. Y este es un nuevo mercado que todavía no lo hemos explotado. Que si bien es cierto, tenemos algunos clientes con discapacidad, pero lo que tenemos que hacer es ponernos las pilas para querer crecer como empresa. Sí, a mí me pueden buscar en la página de Facebook, somos Sinfrenos Perú. En Instagram también aparecemos así, Sinfrenos Perú. O enviarme un correo a piero.sinfrenos.pe Ok, y por supuesto sabes tú que Samy está por apoyarlos. Gracias, Samy. De todas maneras, es un emprendimiento muy interesante, es un emprendimiento muy interesante, es un emprendimiento que tiene que crecer definitivamente porque no solamente para gente mayor como Piero, sino para los niños, como dijimos hace un momento, cuántos niños quisieran ir al museo para que prendan nuestra historia rica. Yo sé que en casa o en la escuela les enseñan, pero qué mejor vivirla, la verdad. La vivencia, la experiencia nos da otra visión del mundo, nos suma mucho más. Sí, suma mucho. Muchísimas gracias Piero por esa entrevista y ya sabes, Samy está para apoyarlos en lo que ustedes gusten y cuando tú tengas algún evento que quieras comentarlo, nos llamas y acá te hacemos la publicidad encantadísima. Perfecto Samy, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Gracias. Nos vamos un pequeño corte nuevamente porque vine con unas señoras maravillosas, 13 señoras, señoras mayores. ¿Por qué están emprendiendo a esa edad? Acuérdense que hace unas semanas yo posté a una señora de 90 años que ya había empezado a emprender hace poquito y la verdad que uno dice, ¿por qué? ¿Con 90 años tengo que emprender? ¿Tengo que hacer negocio? ¿Para qué? Pero no, no solamente es el tema económico amigos, es el tema de actitud y de ganas y de empoderamiento. Así que ahorita vengo con unas señoras maravillosas que están súper empoderadas y nos van a contar su proyecto. Somos tu canal digital, Miraflores TV. Todos los temas, todas las culturas, toda la información que tú deseas escuchar, solo por Miraflores TV Digital. Y entérate de todo lo que tenemos para ti.